¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Seguimos con más logros de Hardlight 2, gente. Bueno, gente, voy a venir a saber cómo conseguir justamente el logro este de dos puntos, colega. Que es usar la bola de Dog para hacer canasta en el desguace de Ellie. Así que, vamos para allá, se los muestro. Pues, aquí estamos, el desguace. Ahora tenemos que agarrar y encestar una canasta con Dog. La edad de la que hablaba mi padre. A ver, para acá vamos a tener otra vez la explicación. Se diseñó para materiales peligrosos, pero la usamos sobre todo para levantar pesos. Inténtalo. Bueno, vamos a abrir esto. La aplicación principal emite una carga. Puedes darles a los objetos y lanzarlos. Me parece muy útil para desactivar líos. Ya sabemos ahora la aplicación. Avancemos. Vení, Alyx. Te abro. Y sí, me ahorré toda la explicación de Alyx. Bueno. Ahora es que llame a Dog. Ahí está. Voy a llamar a Dog. Le encanta atrapar cosas. ¡Dog! ¡Ven! Bien, pequeño. Gordon, este es Dog. Lo construyó mi padre para protegerme cuando era niña. El primer modelo era así de alto. He ido añadiendo cosas poco a poco. ¿Verdad, chico? A ver, Dog. Vamos a jugar con Gordon. Usa la pistola antigravedad. Buenas, Adelante, Dog. ¡Lanza! Acá tenemos que citar la bola. Putame una calasta. Pero vamos a esperar a que nos tiren las cajas primero. A ver si podemos citar con él. No creo que podamos citar, pero igual. Bien hecho. No, 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 creo que. Dale. ¡Ah! Estuvo cerca. Listo. Por ahí, acá arrancamos. Ahora tomo que se está por la... La pelota esta. La mina explosiva esta. Antes... Le consejo que tomen acá un poco de espacio. Justamente por acá. Y disparen. A ver, a ver, por acá. Ah, no, no. No quiero un poquito más. Otro más. Todo. A ver, acá. No, no, no. Salí bien. A veces sale, a veces no. Ah, ese estuvo cerca. ¡Ay, hijo de su! Venga, venga, venga. Que se puede, que se puede. Este es re difícil. No sé por qué me acuerdo cómo se... Intentemos otra vez. No, no, no. Vamos, que se puede. Intentemos otra vez. Hasta que no se cumpla. Hasta que no se cumpla. Venga, venga. A ver, voy a tomar un poquito más de carrera. Ah, ese está cerca. Ese está cerca. Está cerca. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Bien. Justito cerca antes. Y bueno, gente. Hemos conseguido el logro de los dos puntos. Y bueno, gente. Bueno, hasta ahí están, yo le hice. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Así es como se conocía el logro. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.